Por hace solo un rato yo prometía que íbamos a seguir conversando sobre el principal tema en esta tarde, en tiempo real reconocemos esa importante labor de los destacamentos mirando al mar, como insomnes, sentinelas de nuestras costas cada día, pues patrullan el litoral. Precisamente me acompaña ahora en esta oportunidad Jannis Lafita Hernández, Secretario de Vigilancia Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución. Es un gusto compartir esta tarde con usted. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes para usted y para todos los compañeros que nos ven. Hace un rato conocíamos la historia de los dos jóvenes que compartían con nosotros en esta emisión y Jannis, en este contexto me gustaría conocer también que, bueno, puede ser un día seco, un sol ardiente, puede ser lluvia, puede ser frío, pero esto no es obstáculo para que se cumpla la labor tan importante, tan necesaria que tienen los jóvenes que forman parte de los destacamentos mirando al mar, ¿verdad? A ver, no hay obstáculo para nuestros miembros de los destacamentos mirando al mar. Ya usted tuvo la experiencia de una joven y de uno de nuestros miembros de mayor experiencia en los destacamentos mirando al mar. Los destacamentos mirando al mar se crearon por la organización, por la necesidad de poder salvaguardar las costas en todo nuestro país, de que no exista la entrada de la droga a nuestro territorio. Y además de eso no solamente cumplen esta tarea, también cumplen la tarea del cuidado y preservar el medio ambiente, también cumplen la tarea de evitar salidas ilegales, también cumplen la tarea del fortalecimiento del funcionamiento, de evitar aquellos delitos y ilegalidades que se puedan cometer en cada una de las comunidades costeras. Y para nosotros siempre decimos que es una de las labores más altruistas de nuestros miembros de los destacamentos porque es algo voluntario, es algo que ellos desearon hacer, es algo que se constituyó, es algo que se creó y es una idea magistral, porque han evitado también y han permitido que a nuestras ciudades no entre la droga, pero también poder cuidar el medio ambiente y definir varias aristas del funcionamiento orgánico de los comités de defensa de la revolución. Y siempre decimos que no se pudiera lograr tampoco sin el aporte de la tropa guarda frontera, que son las que de alguna manera fortalecen la preparación de los mismos en cada uno de los espacios donde se encuentran. Ya usted lo decía precisamente, su accionar es diverso. No solo colaboran en la detección de salidas ilegales ni recalos de droga, su responsabilidad va mucho más allá. Ya, cuéntame un poco sobre estas experiencias que se han estado viviendo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional donde existen precisamente estos destacamentos. Es válido informar que nuestro país tiene más de 300 destacamentos mirando el mar en todas las costas, tiene más de 6.000 miembros y de ellos el 33% son jóvenes. Y las diferentes actividades que han venido desarrollando vienen encaminadas fundamentalmente al tema de evitar los recalos de droga, el escamboteo a la droga, de evitar también las salidas ilegales y de evitar que se pueda destruir el medio ambiente en cada uno de los litorales posteros. Hay experiencias ahí disímiles, han existido provincias donde nuestros miembros destacamentos han entregado más de 20 paquetes de marihuana. Han existido lugares donde se han encontrado bolsas con dinero, más de 10.000 o 12.000 dólares y se han entregado en ese momento a las autoridades. Han existido lugares que se han podido evitar salidas ilegales por el accionar directo de cada uno de ellos y poder así evitar que ese mar siga convirtiéndose en donde se pueda seguir muriendo nuestros compañeros que quieren salir de alguna manera hacia el sueño americano. Y yo creo que es una labor altruista, de mucho amor, lo que hacen nuestros miembros destacamentos mirando el mar en nuestro país hoy. Eso forma parte también de todas esas experiencias que deja el día a día de este trabajo realizado en el año 2023. Y me gustaría también en este contexto aprovechar la oportunidad para que nos comente a los televidentes hacia dónde se enfocan en este nuevo año que apenas comienza. Bueno, nosotros decirle que en el enfoque de las tareas de los destacamentos de este año van dirigidas fundamentalmente a cuatro prioridades de trabajo. Fundamentalmente, la fortalecer la labor ideológica en cada una de nuestras comunidades, trabajar de conjunto en la mayor incorporación de jóvenes y mujeres en específico a los destacamentos mirando el mar. Fortalecer la preparación y el vínculo con las tropas guardafronteras que son las que nos preparan. Y como último, evitar a todas costas la entrega de la droga a nuestro país. Yo agradezco muchísimo también que nos haya acompañado en esta tarde, que haya compartido con toda la tal audiencia del Canal Cubano de Noticias estas experiencias, estas proyecciones, prioridades de los destacamentos mirando al mar. ¿Cuánto se hizo en el 2023? ¿Cuánto falta también por hacer en este 2024? Son los retos y que tenga un excelente lunes de lo que queda y cúbrase de la lluvia y del frío por estos días en la capital cubana. Muchas gracias a usted por permitirnos hablar de los destacamentos, esta obra tan bella que yo siempre digo que es altruista, hermosa y sobre todo salva muchas vidas en nuestro país. Y que se hace con tanto amor. Eso es importante también destacarlo. Gracias a usted. Gracias también a todos los que llegan a nuestra señal. Casi casi ya nos estamos despidiendo. Breve pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!